¡Muy buenos días compañeros! ¡Soy a todos los hermanos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Bizarre! Estamos en Ciudad Floyd y estábamos haciendo el gimnasio Ya solo nos queda la líder y cuidado que es tipo acero Y nos están sacando acero eléctricos Por lo tanto es complicado para el equipo que tenemos Jeff está bastante interesante ahí en Miku con ese terremoto Y Antonio está a nivel 18 pero también tiene terremoto así que también puede hacerlo Venga, vamos a entrar Y vamos a ver, vamos a ver Vale, ahí está, hay que acordarse de poder entrar otra vez por aquí Ahora Ahí está Ahora Vale, ya no podemos entrar por ahí Ahora 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 Y ahora Y llegamos Miedo me da esto Para tirar un Dura Puede ser interesante Vamos a ver ¡Guay! Ahí eres tú ¡Hola! Sí, soy el líder de gimnasio ¡Guay! De este pequeño pueblo Desde que era pequeño me he interesado por las máquinas y los automóviles ¡Guay! Vale, voy a poner el guay por favor A ver Y por ello siempre en Diabos Me han gustado los Pokémon de tipo acero Pero bueno Tenemos un combate frenético, ¿no? Ahora verás la velocidad que pueden llegar a tener los Pokémon de metal Vale, sí Algunos hay muy veloces Pero otros no Vale, vamos a ver Richie A ver qué tal Vale, tiene 3 Vale, Crash King de principio Metemos Asquas Dios, me va a envenenar a todos ¡Ja, ja! Vale, nos envenena a todos Puas Vuelvo a hacer puas Quiere envenenarnos Metemos Asquas de nuevo Viento férrico Me va a hacer daño No mucho Y Asquas Vale Primer Pokémon debilitado Cuidado Vale, Jeff Nivel 24 Vale Vamos, vamos, vamos Vamos En Miku el 25 Nos va a venir bien Fernando el 20 Eh Va a venir a Kling Venga, no cambio Vale, a ver Luego mandará su Pokémon más fuerte Me imagino Que vamos a ver Si había habido que me voy a meter Un impacto reno Asquas A ver si no se cura Vamos a ver si no se cura Super poción Vale Si que se cura Si que se cura He fallado Asquas Y me fastidies Vale El impacto reno es malo Vamos Asquas Vale Y... No aguanto el impacto reno Vale, no pasa nada No pasa nada Vamos a sacar a Marvin Vale, ahí está Y le vamos a meter Venga, la hoja afilada ¡Oh! Otra super poción No me fastidies Otra super poción Vale Falló el ataque Es que las fallo todas Aquí, maldita sea Hoja afilada Vale, bien Vale, rueda doble Vale, vale Golpeó dos veces Vale Si es que hoja afilada Si es que más daño Tiene que hacerle Tampoco que le haga mucho daño Y además estoy fallando Los malditos ataques A ver Metemos follaje Ahí está Ahí está No lo quita casi nada Buah, 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 buah Esto se va a complicar, eh Esto se va a complicar Tiene que ser hoja afilada Ahí está Vale Impact trueno Y se carga Marvin Cuidado 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 Que esto va siendo complicado Vale, Pedro Vamos a meterle Tinieblas Falló el ataque Es que encima falló el ataque No me fastidies Vamos Ahí está Clean Fuera Genial A ver A ver Que tiene Que tiene Que tiene Que tiene Un Durant Vale Durant Puede ser muy interesante Vamos a sacar a Emiku Vale Lo que pasa es que Durant Es muy muy rápido Así que no sé si me va a dar Tepo hacerle escapar Aceleración Guaaay Que pasada A ver Vamos a intentar dormirlo Hipnosis A ver Vale Duérmelo No Fallidnosis Maldita sea Fallidnosis Tinieblas Buah Esto es malo Esto es malo Esto es malo Esto es muy malo Vale Vamos con Antonio Pero madre mía La que me puede liar Cuidado con la aceleración Esa Cuidado con la aceleración Vale Metemos El Excavar Aceleración Aguanta Antonio Dios Es que me aguanto Si es que no lo aguanto Vale Fernando Metemos A ver El Onda Trueno Vamos Vale Se paraliza Bien Vale Está paralizado A ver ¿Puedo sacar algún Pokémon? Puedo curar Es que no sé si tengo para curar Si quiera ¿Tengo algún revivir? Vale Tengo un revivir A ver Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Vamos a curar A J Vale Aceleración Buah Esto es una pasada La aceleración La aceleración Es una pasada A ver Metemos el Impactrueno Y ahora guillotina Vale A ver Jeff Jeff Confío en ti Ascuas Vale Bien Ascuas Toma ya Tengo que aguantar un golpe Tengo que aguantar un golpe Ascuas Lo falla Y Ascuas Sí Conseguido El gimnasio Vale 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 Bien Bien No tenía ganas De volver A hacerlo Vale Aprendemos Respiro Me hubiera venido Genial Y Vale Ataca rápido 40 Placaje Tiene 40 O sea Que me interesa Quitar Placaje Y quedarme Con ataques Rápido Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ha costado Ha costado Pero aquí Y vamos En mucha desventaja Pero bueno Bastante bien Guau Increíble Tú sí que sabes Poner la primera marcha Enhorabuena A ver Como el líder de la gimnasia De admitir que Guau Has superado Mis expectativas Has demostrado Una gran capacidad De reacción A mis ataques Ha sido Sorprendente Aquí tienes Vale La medalla motor Te voy a dar Una MT A ver si le das Buen uso Y eso Aceleración Dios Eso ha sido Una pasada En la aceleración Esa meta Contiene aceleración Con ella Podrás derrapar Sobre tus rivales Y aumentar Tu velocidad Tengo otra cosa Que darte Nos vemos En el campo De girasoles Al este De la posada Vale Vale Muy interesante Pero sin el revivir No lo hubiéramos conseguido Y porque ha fallado Los ataques No sé yo Si hubiéramos Aguantado Por cierto ¿A quién le puedo dar Yo al acelerar Este? ¿Dónde está la bolsa? Aquí A ver Vamos a ver Ahí está ¿Dónde está? Acelerar Aceleración El usuario acelera Y golpea al rival Lo que sube Su velocidad ¿Puedo darlo? ¿En quién? ¿Quién puede aprender Acelerar? Pues Fuere Puede Antonio Podría ser interesante Porque aumentaría Mi velocidad Tiene 50 Vale Voy a quitar golpes furia Además Es ataque de tipo 0 Y me viene bien Vale Ya está Vamos Y golpes furia Fuera Vale Perfecto Vamos Vámonos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora Aquí Ahora Aquí Y salimos Hola ¿Me cuentas algo? Vale Nada más Vámonos Vale Hay que ir al A lo de girasolos Que estaba arriba Por aquí Vale Está interesante el combate Me ha costado Pero ha estado bastante Interesante Vale Vámonos Venga 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 Vale Y De verdad Quiero ir ya Vale Perfecto Vale Vámonos Al campo de girasoles Donde supuestamente Derrapaba Y esas cosas A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí El campo de girasoles Estaba aquí arriba ¿Verdad? Creo que sí Ahora no sé si me he perdido Nada Esta era la posada Y era en este lado Vale A ver Entramos al campo De girasoles Ey Venga La casa Que está ahí Enfrente Te estaré esperando No tiene pérdida Vale Yo creo que me voy a dar Una bici Creo que me voy a dar Una bici Vamos a ver Ey Vamos Te voy a presentar A un amigo Ey Tío ¿Qué tal? Hombre Richie ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? ¿Algún recambio O algo? Necesitamos una Mochillo Mochillo ¿No nos podrías dar una? Se nos une otra al grupo ¿No? Vamos Aquí tienes Vale Mochillo Toma Un regalo Para que puedas Dejar por quien cueles Con el viento Dándote en la cara La sensación Es insuperable Bueno Nos vemos Los dos bici Son capaces De superar La velocidad Del sonido Bueno Quizás no tanto A ver A ver ¿Dónde estás? Bien Y debería estar aquí Mochillo La mismísima Mochillo De Carmina Todo Modern Modernio A partir de ahora Registramos Ahí está Con el F5 Se utiliza Para poder utilizarla Rápidamente He visto una 50 De la nada Surge nuestro héroe Aplauden el público Que comience el combate No me he dado ni cuenta Que estaba ahí Vale Tiene dos Y es un Whopper Vale Vamos a meterle El picotazo Vale No es tan mal Se quema Se ha quemado Se ha quemado Se ha quemado Picotazo Bien Cortazo Cuidado Y la quemadura Le metemos un ataque rápido Y se acabó Vale Whopper Fuera Perfecto Vamos Petros Lleve el 23 Un sello ¿Quieres cambiar? Sí Para sellos Lo mejor es Marvy Metemos a Marvy Ahí está Le damos con hoja afilada Dios Como fallo tanto Loja afilada Maldita sea A ver Se acabó Follaje Follaje Ahí está Poder oculto No es mal que su poder oculto No me hace mucho daño Vale Se los fuera Bien Y ganamos Puntos de experiencia Un final inesperado Se vas con la tragedia Final trágico para nuestro héroe A ver Por aquí Por aquí Por ahí no es Por abajo Ah La tengo ¿Qué es? Un cura total Vale Eso me viene bien Esto es interesante Pantapájaros Tiene algo ¿No? Vale Hay otro por ahí Así que tiene que haber Otro objeto ahí arriba De seguro A ver Oh sí Hay Pokémon aquí metido En esto No lo sabía Vale Shulker Vale Vamos con Asquaz Ahí está Y así vamos subiendo Poquito a poco De niveles Vamos A ver Por ahí no Por ahí no Hola Hola Chancho Vale Nos vamos a luchar contra él Ten cuidado Que casi te atropello Tío Vale Vamos a luchar Contra este A ver que tiene Girafari Eh Metemos Asquaz Vale Poco 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 Y el pisotón Que daño Menos mal que se ha quemado Se le baja el ataque Genial Vale Cambio de Pokémon Eh Si hace pisotón Lo suyo Vale Quiero experiencia para Antonio Yo creo que aguanta un pisotón bien Pisotón Ahí está Y la quemadura Que le va haciendo daño Vamos a meter Vamos a ver Que tal la aceleración A ver Vamos a ver Que tal la aceleración Cuidado con la buena baza Vamos Subimos velocidad Y ahora metemos un excavar No Si es el más rápido Hostia La que me ha liado La que me ha liado A ver Vale Metemos el impactrono Dios que rapidez tiene No No me fastidies Como puede ser tan rápido El girafari Este Que rapidez tiene el girafari Vale 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 Marvia nivel 26 Madre mía Cuidado Cuidado eh Y a ver Por donde andas A ver Vale Hay otra ahí O sea que en cuanto vaya por ella Que es por aquí Mi lucha está No puedo parar De comer pipas de girasol Miam 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 Vale Vamos a ver Las pipas de girasol Vale Un sanflora Debería ser interesante Con asguas No ha guardado Tanto No me fastidies A ver Vamos a hacer respiro Vale Ahí está Gigadrenado Oye Lo que quita el gigadrenado Maldita sea Vale Vamos a meterle El picotazo Vamos Tampoco es que le quite mucho Ahí el gigadrenado Va a muerte Vamos con otro picotazo Vale Si aguanto el gigadrenado Que el aguanto Me lo cargo Picotazo Ahí está Sanflora afuera Y Jeff sube al nivel 26 Vamos Algo más Eminku también sube al 26 Y Pedro es al 24 Fernando Vale Vamos a subir todos Nos suben todos A ver ¿Por qué he venido? Y Fernando Está evolucionando Increíble Tenemos evolución De Fernando Vamos Venga 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 Vale Vale A ver Aprendes algo nuevo Interesante Rayo Por ejemplo No aprende nada nuevo Un maldita sea Puedo coger todas las pipas Que quiera Aquí Vale Super poción Vale No está mal Y Vamos a ver Nuestro Pokémon ¿No? Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Eh Datos Vale Está como ha aumentado la velocidad Vale 40 de velocidad Interesante Defensa especial Es lo peor que tiene Pero está bastante bien A ver Vale Por aquí Por aquí Vamos A ver ¿Qué más hay? Vale Hay otro para luchar aquí Hola Me encanta el sonido De las explosiones Que provocan mis Pokémon Hostia Estos tienen explosión Cuidado Cuidado Que vamos con explosiones Koffing Ascuas Tenía que haber hecho respiro Me entiendes Tenía que haber hecho respiro Eh Pedros Metemos tinieblas Pedros No tiene buenos ataques No tiene muy buenos ataques Que digamos Así que vamos a tener que compensarlo De alguna manera Vale Vineco No cambio Este sí que va a explotar Este sí que va a explotar Cuidado con la picadura Tinieblas Vale No explota No le da tiempo No le va a dar tiempo a explotar Tinieblas Y Tinieko Fuera Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Cuéntame más cosas ¿Qué pasa por aquí? Suenan casi tan bien Como a mí Voto A ver Por aquí Se baja A un lado Eso es ¿Qué es esto? ¿Soy el nombre de los encargados? Y sí La guardería Pokémon Que está aquí Si quieres nos ocupamos De alguna Habla con mi señora Vale Vale Está la guardería Pokémon Piedra No tiene nada Vale Interesante Ya sabemos dónde está La guardería A ver si hay un huevo Algo para darnos Un chansi Que cura ¿No? Y ahí está Me encanta Me encanta Nos curan Genial Ya vas a ir un PC Vale Pokémon Aquí nos dedicamos A criar los Pokémon Por ti Y quieres que cuidemos No No dan huevos Vale Válido sea No hay huevos Así que por ahora Nada Vale Lo bueno es que nos han curado A ver Piedras Piedras Míralas Todas Que pueda haber algo En alguna Bueno Pues Si hay que venir a curar Porque hay aquí un camino largo Ya sabemos que es aquí Vale Salimos de ruta Ruta 4 Genial Vale A ver Vamos a ver No sé por dónde hay Vale Hay un cazabichos Y por aquí Vamos a ir por aquí A ver Cuéntame cosas No habla Y es que era un entrenador Pero era yo Un NPC normal Y corriente No se lo han hecho No se lo han liado Vale A ver Entonces aquí por abajo Que tiene que haber algún objeto O algo Seguro Ahí está El objeto Que es el que buscamos ¿No? Se digo que en este combate Hay una referencia Que ya debería estar Totalmente Y que ya debería estar Totalmente muerta A ver Dos Lotad Vale Picotazo Bien Deblina Quita los estados Por cierto Picotazo de nuevo Y Lotad fuera Vamos Vale Subiendo Un cron Quieres cambiar Sí Sacamos a Marvy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Hoja afilada Vale Por lo menos esta vez No lo fallo Poco de energía Cuidado Que se prepara Hoja afilada Y Cubone Fuera Nos quitamos a Cubone De encima Genial Eso era una referencia Al Estelpao Vale Aquí Y esto es un Super poción Nos viene Genial Vale No hay pokémons aquí A ver No va a haber pokémons A ver si hay algo interesante Alguno que haya cambiado Vale Eléctrico ya tengo Vamos a darle a ir Ahí está Vamos a ver un poco más Para ver que pokémons sale Si hay alguna forma Regional o algo Vale Creí que todo Fuimos Vale Sale otra Bunelby Vale Creo que no hay ninguna forma aquí Por lo menos no sale Vamos Vale Nos vamos De aquí no nos va a salir nada Por lo menos Estoy viendo que no sale Vamos a continuar Piedra Piedra Que no la he visto antes Vale A ver Piedra aquí Nada Sagrita es algo interesante No Este lucha El desierto El desierto que se encuentra Al atravesar La gruta es conocida Por los habitantes De la zona Como desierto Pronto Recuerda llevar Mucha agua Dos estados alterados Son mi archienemigo Por eso siempre suelo llevar Uno de estos Conditos Vale Un cura total Bien Vamos A curarse Se ha dicho Aquí estaba sentado Hola Ahí está Los dos sentados En el banco A ver Piedra Nada Pues nada Hay que entrar aquí A ver que es esto Esto ya es la sesión 3 Cuidado Que empezamos Nueva sesión Go go Custom man Hola Este será el líder Este será el nuevo líder Vitilum Tauros Vale 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 A ver Vale Entonces Si vuelvo a entrar Voy a saltar Lo de la sesión A ver No vuelvo a saltar Solo es una vez Uy Cuidado Que casi me pilla Vale Eso hay que cambiarlo A ver Vamos a poner A Antonio Vamos a ver Cuéntame Pero de bien Antes de pasar A la siguiente ruta Vale Agua fresca A ver Es que a lo mejor Quiero ir nada A ver Si te va a dar una insolación Ajá Es que aquí sales Al otro lado Vale Entonces Lo que vamos a hacer Es una cosa Nos quedamos aquí En la puerta Y empezamos Lo que sería La sesión 3 En el siguiente episodio Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya saben Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego No Música ¡Gracias!